Sobre el equipo, mis recomendaciones es, bueno, la cámara compacta digital con su carcasa, que tenga más de 10 megapíxeles es interesante, tened en cuenta que a partir de 12 hacia abajo no las va a admitir ninguna agencia, o sea que más vale que compréis una con cierta cantidad de megapíxeles que permitan una ampliación razonable del archivo. Una regleta, y os voy enseñando ya cositas, la regleta es el soporte con empuñadura, esta es la regleta. La regleta lleva como una palometa que es un tornillo que sujeta la carcasa. La regleta lleva su empuñadura y permite también anclar el brazo articulado para el flash. Todo esto es de construcción casera, como puede verse, aprovechando otros equipos que teníamos. Casi siempre es muy difícil encontrar en tiendas este material y poder probarlo, es muy difícil. Y mis recomendaciones siempre es adquirirlo todo junto, de forma que luego no te lleves la sorpresa de que este tipo de regleta, o la que tú te has comprado, pues no puede sujetar un brazo, o no lleva una rosca para la carcasa. Entonces en vez de llevarte sorpresa, es más vale que te lo compres todo junto, que lo montes en la propia tienda y que casi te lo lleves así. Si es posible, que veas que no te falta nada. Así que la regleta fundamental, un kit de fibra óptica, que es esto que veis aquí, que lo que hace es, anula el flash de la cámara, lo tapa con un velcro y conduce su luz por la fibra óptica hasta las células clavadas del flash. De forma que cualquier disparito a baja potencia de la cámara activará el flash. Yo lo que hago es, para ahorrar batería de la cámara y que me dure más la inmersión, le digo al flash, el flash lo tengo el de la cámara en modo manual, en potencias parciales, y le digo que tire la mínima potencia posible. Porque tire lo que tire, la mínima cantidad de destello, excitará igualmente la fibra óptica y disparará el flash. Entonces no tiene sentido ir gastando mucho flash de cámara, porque su luz se anula, no sirve para nada, solo para excitar este flash. Entonces se rebaja tanto como sea posible. Este kit lo venden suelto, pero ya os digo, lo importante es que lo compréis todo junto en el mismo establecimiento y que haya allí alguien que os pueda asesorar, porque problemas vais a tener muchos. Luego diréis, ahora quiero un difusor para el flash. Y si no lo habíais previsto, pues más vale que haya allí alguien que sepa un poco cómo funciona todo. Vale, ya tengo el kit. Y ahora necesito un flash. Un flash que pueda meter bajo el agua. Luego hablaremos con más extensión del flash, pero que sepáis que lo vais a necesitar y que tenéis que pagar esa inversión. Vale, y una tarjeta de memoria, pues acorde con la inversión. Quedarse sin tarjeta es dramático. El volver al carrete. Fijaos esto cuando eran los tiempos del carrete. Al 36 clic se había acabado el rollo. Aunque te quedara toda la botella, aunque viniera el tiburón manta o lo que fuera, ¿no? El tiburón tigre. Te tocaba salir, porque no podías hacer más fotos. O quedarte y sufrir. Eran las dos opciones. Ahora, con una tarjeta de memoria de 16 gigas, con una cámara de estas de 12 o 14 megapíxeles, bueno, las posibilidades casi siempre sales con la tarjeta medias o ni siquiera. Es decir, la tarjeta ya no es la limitación. La batería ya no es la limitación. Ahora la limitación es tú, lo que tú respiras y la botella que llevas. Podemos ampliar este equipo con una segunda unidad de flash. Si vemos que esto nos gusta, nos atrapa o vamos a dedicar un tiempo a obtener material. Suele haber mucha demanda de este material en las agencias. En Nature PL ha habido años de una demanda bestial que, vamos, yo llego a hacer tres inversiones diarias durante todo el verano para probarles de material suficiente submarino porque la demanda era muy grande. Tener un segundo brazo articulado con más extensión para el flash principal. Esta lente accesoria de la que hemos hablado por encima para acoplarle a la carcasa. Hay carcasas que permiten, bajo el agua, fijarle esta lente y convertir el angular en un 20 milímetros, en un 18 milímetros y es muy útil. Pero no todas las carcasas lo permiten. Y ahora los fabricantes, algunos fabricantes, están empezando a hacer algo que es muy curioso y que es bienvenido, que es el cristal que utilizan delante de frontal en la carcasa. Tiene un factor que es por debajo del 1x, 0,8, 0,7. Y entonces te hace más angular el objetivo de tu cámara. De forma que por lo menos te respeta, pues los 24 milímetros que tienes en superficie te lo respeta bajo el agua. Te compensa ese factor de aumento del agua con un cristal, pues ligeramente curvo, que te hace un poquito de angular. Para los avanzados, para las personas que... Sí, hay preguntas. El colocar tanto la carcasa como el objetivo, como aumentas la distancia con respecto al plano del sensor, no produce ningún efecto viñeteo o nada similar en... Puede producirlo en algunas cámaras, sí. En algunas cámaras pones el angular y todavía tienes que hacer un poquito de zoom para evitar ese pequeño viñeteo. Por eso digo que hay que testarlo todo muy bien. En fotografía submarina el acceso al material es muy difícil. Casas especializadas en España, que yo conozco, hay una o dos, nada más. Por internet hay más. Pero físicamente que tú puedas ir a ver equipos, a probar equipos y a llevarte equipos, pues te toca ir a Madrid. Y básicamente hay una, que es la más fiable que yo conozco, a buscar ahí el equipo que necesitas. En internet están bastante bien establecidas y puedes ver mucho material. Pero si no lo pruebas, siempre va a estar la duda de, ¿y con mi cámara esto cómo se ve? Y en el pasado había errores de esto, que te has equivocado el modelo, cuando pones esto en la carcasa te notas que hay un viñeteo grandísimo, entonces no te sirve. Sí, hay que testarlo todo muy bien. Hay casas que ya lo están haciendo mejor y lo que hacen es que te ponen un listado de cámaras compatibles con esa óptica. Pero compatible no significa que no viñetee. Dicen, no, no, si lo puede usted montar. Pero es que me viñetea. Sí, pero usted lo puede montar y utilizar. Lo que pasa es que con viñeteo, pues dígamelo. No sea así, ¿no? Vale. Pues aquellos que queréis hacer la fotografía submarina ya con otras ambiciones, si va a ser vuestra principal dedicación o vais a competir en concursos en plan serio o este tipo de cosas, necesitáis ya una cámara reflex. Mejor si es de sensor completo. Mejor si tiene live view. Y mejor si es actual y tiene buena respuesta al ruido. Aquí ya el dinero ya vamos a multiplicar por 100 o por 1.000 casi. La carcasa submarina nos puede costar 7 o 8.000 euros mínimo. Los frontales nos pueden costar 3 o 4.000 euros más. Los flashes, si queremos buenas unidades de flash con sistemas de conexión tipo Nikonos 5, que es el que más se utiliza. Bueno, vamos a multiplicar todo. Las regletas son de mucha mejor calidad. Los brazos articulados también. Al pesar más los flashes, pues ya nos valen estas rótulas. Bueno, al final, yo creo que si disponemos de un presupuesto de 18.000 euros nos vamos a equivocar en muy poco, sin contar cámara y objetivos. Solamente para lo que es el equipo fotográfico no sensible, digamos, o no óptico. Necesitaremos un angular extremo o un zoom angular extremo, que me permite llegar por lo menos a los 14 milímetros. Un macro de focal larga, entre el 100 y el 180. Tripo de lastrado, suele ser muy útil también, tener un tripo de lastrado de plomo, de forma que pueda plantar mi cámara en el fondo del mar y hacer una exposición más larga de lo convencional y plasmar el movimiento. Esto tampoco se ha hecho mucho y puede ser muy interesante. Luego hay unas fundas de plástico, que igual conocéis de la marca EWA, las Ewa Marine. Esto está muy bien para el exterior, para la superficie si llueve o hay una tormenta arena o algo así. En cuanto la metéis dos metros por debajo del agua, la presión comprime el plástico contra la cámara y tu mano dentro del guante aquel. Y allí es casi imposible manejar nada. Ninguno de los mandos, además te aprietan los botones, la cámara hace cosas que tú no deseas. Son fundas que no funcionan bien. Lo ideal es comprar una carcasa que sea de la propia marca del fabricante, porque os ahorraréis mucho dinero. El equivalente a esta carcasa niquelite puede costar 700 euros, mientras que los fabricantes están sacándolas en 200, 180, 160. Así que es mucho mejor comprar ya una cámara compacta que vayas a utilizar, por ejemplo, fotos familiares o fotos de viaje, una buena compacta. Y de paso te interesas por ver si tiene carcasa. Si tiene carcasa, el siguiente paso es si le puedes adaptar a la carcasa alguna óptica de este tipo. Y si es que sí, adelante, ya lo tienes todo hecho. Si la cámara es de buena calidad y puede hacer RAW, ahora veremos un poco qué cualidades debe tener. Fijaos en la foto de la izquierda, un buceador en apnea, con tubo, está intentando hacer un detalle de una concha con una cámara compacta. Si hay sustrato a que sujetarte, es más fácil. Si te puedes meter la mano en una grieta de una roca y aguantarte ahí unos segundos, es posible que la foto esté bien. ¿Sí? Sí, haciendo fotos así, como se ve en la foto esta, a mí me ha pasado que la luz que hay, que es bastante, porque estás bastante cerca de superficie, te impide ver bien la pantalla de la cámara. Sí, sí. Y entonces no sabes lo que estás fotografiando porque no puedes mirar por el visor ni estás viendo la pantalla. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo solucionas? Sí, venden unas pantallitas de estas para mirar, unas, como te diría yo, son como unas aletas, como unas prolongaciones así, como un cajoncito, que se pliega y se despliega sobre la pantalla. Es como lo que llevan, no sé si has visto, cuando van a hacer una producción de cine en exteriores, los monitores llevan una carcasita, una prolongación, un porche. ¿Se acopla la carcasa? Sí, lo acoplas aquí con un adhesivo o con velcros aquí detrás y levantas las aletas y entonces te hace sombra aquí, entonces ya puedes ver mejor. Es un accesorio muy económico, ¿eh? Y este sí que lo encontrarás con más facilidad. No es, no es, no es, vamos, se está haciendo muy común el uso. Algunas carcasas como las de Olympus, las Olympus para K-medias, te lo vende la propia marca, otras las lo compras y lo aplicas. Sí, es una visera, el nombre es visera. Avisera extensible, plegable. Es cierto, además, sobre todo en este tipo de fotos que tú miras hacia abajo y al mirar hacia abajo la luz te da, incide en la cámara y en la pantalla. En la otra, en la que ya está, en la foto de la derecha que ya está con botella, ya miras de frente a la cámara, hay mucha menos intensidad lumínica y todo es mucho más fácil. O sea que no siempre fotografiar arriba es más fácil, a veces ya veis también sus complicaciones. Fijaos que el buzo ya equipado, pues claro, lleva una parafernalia que no lleva al otro. Es decir, a veces estás deseando hacer las fotos en amnea con todas las limitaciones que tiene y luego cuando ves que no puedes hacer la foto o te molesta la luz o es imposible hacer esa foto, estás deseando equiparte como este buzo de la derecha. En realidad, la palabra clave suele ser la concentración, ser capaz de mantener la concentración tanto en la foto como en lo que sucede alrededor. Yo creo que el buceo es una actividad que requiere que estés muy despierto, muy espabilado para hacer las fotos. Bueno, después de la Fuji F700, otra cámara que probé fue la S70 de Canon, es esa compacta que veis ahí dentro, en su tiempo de 7 megapíxeles era mucho. Tenía un zoom bastante poderoso de 15 por óptico, bueno, pues una cámara muy apañada. Aquí sí admitía poner este adaptador y funcionaba muy bien este equipo, la verdad es que funcionaba muy bien. Aquí lo veis sin el kit todavía óptico, estaba recién comprada la cámara, porque todo ese difusor que lleva delante del flash, ese abultamiento que lleva la carcasa en la parte derecha, eso hay que cegarlo, es decir, eso hay que taparlo. Cuando uno bucea bajo el agua, bueno, no va a bucear encima del agua nunca, cuando uno está buceando, lo que no desea es que el flash alcance frontalmente al sujeto porque las partículas se ven, salvo que estés haciendo un macro muy próximo, entonces el flash se ciega, el flash no debe salir por ningún resquicio. De hecho, si no salen bien las fotos al principio es porque algo no habéis tapado bien. Aquí conviene ser exagerado y si tapáis de más, pues mejor, no pasa nada. El flash principal no debe alcanzar nunca de frente al sujeto. Para que os hagáis una idea del equipo de buceo, bueno, primero esta recomendación de respetar las paradas en el acceso a superficie y la descompresión. No se debe ascender nunca más de 8 metros por minuto, nunca. O sea, en un minuto subir 8 metros cuando tienes descompresión es una locura, es un accidente seguro. Por supuesto, nunca mantener el aire en los pulmones, el aire siempre debe ser expulsado con regularidad. Y hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, tenemos los ordenadores de buceo. Antes teníamos que seguir unas tablas de descompresión que no todo el mundo tenía lucidez después de una inmersión de seguir, pero el ordenador de buceo lo hace todo más fácil. Es decir, aquí te va marcando el tiempo de descompresión, cuánto tiempo lleva bajo el agua. Bueno, yo todo esto siempre, casi siempre lo he dejado en manos del compañero de buceo. Salvo mirar de vez en cuando la presión de aire que me queda, porque es fundamental. Y aún así me he quedado sin aire bajo el agua también. Quizás yo no soy el ejemplo, es decir, yo nunca seré formador de buceadores porque no soy el ejemplo a seguir, ni mucho menos. El equipo de buceo que llevamos es, ahí lo veis más o menos, los escarpines, que son los zapatos donde se pone la aleta, una especie de funda de neopreno también generalmente, que te protege los pies. La propia aleta, las aletas cuanto más largas son, más agua desplazan, pero más fuerza hay que hacer. Es un compromiso entre tu fuerza y la velocidad que quieres alcanzar. El cuchillo, que a mí me parecía al principio una vacilada, yo cuchillo no quiero, pues algún día te puedes enredar en una red y necesitas el cuchillo. El traje, que los hay muy complejos para bucear en seco o en aguas muy frías, muy espesos. Hay otros que son muy ligiritos, esto pues según el tipo de aguas aquí en el Mediterráneo, si vais a bucear en verano necesitáis un espeso de traje muy grueso. También recuerdo haber ido un día a la isla de Benidorm de noche a las 10 de la noche a hacer una inmersión nocturna con el club de buceo y pasar más frío que en mi vida, y era verano. Pero de repente pasas la termoclina, hay un cambio brusco de temperatura y en un momento pues has cambiado muchos grados y te enfrías. El cinturón de plomos, que tienes que adecuarlo, es decir, no viene una cantidad de plomo dentro, tú te compras unas pastillas de plomo y te vas chequeando según todo el equipo que llevas y según tu propia flotabilidad, pues te vas poniendo más o menos plomo hasta que consigues que te hundas. Es muy gracioso al principio de practicar pues que ves que hay gente que se puede hundir, a alguien le sobran plomos porque no han chequeado bien, o a lo mejor han chequeado en agua dulce en la piscina y luego cuando vas al mar pues la flotabilidad es mayor. En las barcas casi siempre, en las barcas de buceo casi siempre llevan plomos extra, pero si te metes desde tierra o vas a hacer alguna inmersión con algún compañero por tu cuenta, pues suele pasar que hay que llevar algún plomo extra porque no te hundes. El chaleco, que es hinchable, el chaleco cuando estás en superficie del agua lo hinchas un poco y flotas, entonces tú estás tranquilamente ahí relajándote, respirando, hasta que llega un momento de vaciarlo y hundirte. Son los plomos los que te hunden, de hecho. La botella la llevas en la espalda, sujeta con unas tinchas al chaleco, debe estar bastante apretada en su punto para que no se escurra y no haya ninguna movida con ella. El regulador con los octopus, con los dos respiradores y el manómetro para medir la presión que te queda en la botella. Las gafas, guantes, linterna. La linterna es muy útil. Bajo el agua porque si llegas a una cueva, claro, la visibilidad afuera es pequeña, pero dentro de una cueva ya es nula, entonces llevar una linternita de este tipo ya se le han gastado las pilas. Ah no, todavía la luz. Suele ser bastante potentes y suele ayudar mucho también, pues, si no llevas flash al principio para encontrar a los sujetos, enfocarlo, incluso te puedes valer de su luz para aumentar un poco la intensidad de la luz que hay natural. Eso sí, ya veis que el color es muy amarillo. O la filtráis o la compráis de luz blanca si la vas a utilizar con esos fines. O ya de balance de cámara ponéis directamente 3200 para ese tipo de luz. Y luego hay accesorios de seguridad y rescate que parecen una tontería, pero te sacan de apuros. Hay unos globos hinchables, de forma que puedes ver la boya, pues, flotando. Mira, han salido muy lejos de la barca. Con mar picado ver a una persona a 100 metros es muy difícil. Y con una corriente a 100 metros no es nada difícil. Especialmente en lugares como Tarifa, sitios así de corrientes fuertes. Claro, tú estás allí por mucho que grites no te oyen con el oleaje. Aunque lleves un silbato y silver no te oyen. Y muchas veces o es una bengala o es una boya de estas en altura, en longitud, o no te ven. Con esto y con todo, la inmensa mayoría de inversiones son apacibles, tranquilas. Si tú ves el mano un poco picado, oye, yo no me meto. Es mejor no meterse que tener que abortar la inversión. Pues, toma la decisión. Y como nadie te empuja y nadie te presiona, pues, no te metes y no pasa nada. Y, en general, pues, los descensos son muy pausados. Yo aprovecho el descenso para, ya os digo, para respirar muy tranquilamente. Voy mirando la cámara, voy programando lo que voy a hacer. Ya ajusto el diafragma más abierto. Una velocidad, pues, de un 30avo. Está bien. Tened en cuenta que también la ingravidez te da estabilidad. Los movimientos no son bruscos, aunque tú quieras. No puedes pegar un puñetazo bajo el agua. Te frena el agua, ¿no? Pues, esto es lo de la cámara, igual, pues, vas preparándote. Y, a lo mejor, a un quinceavo de segundo, que nunca tiraréis en superficie, bajo el agua, puedes a una velocidad segura, con un angular y un sujeto un poco alejado de ti. En la foto de la izquierda, ya veis que este fotógrafo lleva la cámara enganchada al traje. Lo ideal es llevar un mosquetoncito de liberación rápida, que la puedes soltar en cualquier momento o tener allí sujeta. Y, si tienes que hacer cualquier operación, pues, de vaciado de gafas o cualquier imprevisto, pues, que la cámara no se te vaya flotando, que ha sucedido muchas veces. O, si te agobias porque se te acaba, no sé, cualquier problema que puedas tener, pues, la cámara va enganchada y así no la pierdes nunca. Hay unas correitas para mano, que tú, pues, te ajustas y te desajustas. Pero yo encuentro más cómodo el mosquetón de traje. Tú lo enganchas al mosquetón y te olvidas de ella. En la elección de la caja estanca, si habéis optado por la posibilidad de no comprar una del fabricante o de comprar una Reflex, tenéis las que se construyen en un material transparente, que es un policarbonato. Por poner el ejemplo más conocido, las carcasas de Ikelite, de Ikelite. Son un poquito más voluminosas que las metálicas. Son de tipo genérico. Es decir, no son en concreto para tu cámara, sino que se ajustan a lo mejor a varios modelos. Y son un poquito más baratas y son asequibles. Bueno, pues, sobre 2.000 o 2.000 y pico euros empezáis a encontrar ahí cosas. Para compactas, más bajo, desde 600 hasta 1.000 euros o así. A veces, si tenéis una compacta ya un poco desfasada, puede ser la única opción que tengáis. Si el fabricante no fabrica carcasas para tu cámara, Ikelite es la única solución que podéis tener. Lo de bueno que tienen, bueno, estás viendo la cámara en todo momento. Todo el interior. En una carcasa de aluminio no sabes si está habiendo una filtración. Por eso tienen que poner unas alarmas dentro. La puedes comprar con y sin alarma. Pero claro, ya que te pones, te la compras siempre con alarma. De forma que si hay una filtración, pues te avise y empiece un aviso sonoro, que oigas el pitidito y la puedas sacar. Casi siempre las filtraciones se producen cerca de la superficie, que es donde menor presión hay. Si es un problema de junta tórica, que hay un pelito, que hay cualquier mordidito o un defectito, cuando menos presión hay es cuando se produce esa filtración. Cuando te vas hundiendo, el agua aprieta, presiona y se suele anular. La humedad, ya sabéis, la humedad salada es lo peor que hay para un equipo. Si tu cámara se ha mojado, aunque sea ligeramente, tienes que tener precaución con ella. Tienes que lavarla bien por fuera y si se ha mojado por dentro no tienes solución nunca. Nunca. Te puede aguantar más o menos, pero al día X, aquello deja de funcionar. Las carcasas de metal son estas que son tan caras, pero en el sector profesional su uso está muy extendido. Incluso ya que se meten, casi todo el mundo compra las más caras. Las marcas como Acuática, por ejemplo, son las que más veo yo a nivel profesional. Se utiliza un frontal muy curvo, enormemente curvo para las lentes así angulares extremas, para que se mantenga un poco la curvatura de la lente y digamos que la luz alcance lo más perfectamente posible y lo más rectamente posible el sensor, que no haya un desfase. Entonces, claro, te tienes que comprar, digamos, el domo o el frontal en concreto para la lente que vas a usar. Un frontal para un 100 milímetros que es plano que para un 17 milímetros que es curvo. Eso es lo que encarga también mucho, que tienes que cambiarle a la carcasa el frontal según el objetivo que utilizas. Y esos frontales con cristales extremadamente pulidos y de alta calidad, pues son caros, claro. Esto es una carcasa Ikelight, marca Ikelight, ya veis el pulpito ahí bajo, para una Olimpus, para una cámara Olimpus. Casi siempre, bueno, están bien adaptados, puedes acceder a la mayoría de menús y a la mayoría de opciones y vienen ya preparadas, pues para poder adaptarle otros accesorios. Esta carcasa ya tiene mucho tiempo, ya no se fabrican así. Pero veis el grado de complejidad que tiene y sobre todo que en sí misma parece que no esté acabada. Le falta ese frontal que os decía, que se compra para la lente que vas a utilizar. O sea que cuando te llevas el susto de la carcasa luego te dicen, pero esto se queda un agujero delante. Como un agujero, sí, le falta el frontal. Vaya por Dios, si me quedo ya sin dinero con esto. Ahora se fabrican así. Son cacharros de estos que, como un cíclope, un gran ojo. En este caso, porque lo que va dentro, pues debe ser un 14 milímetros, o un 12 milímetros, o un 15 milímetros. Entonces debes asegurarte que no viñetea. Muchas veces te encuentras que hay algún destello, alguna aberración. Porque claro, fijaos cómo es el parasol. El parasol es imposible que envuelva esta lente. Es como un ojo. Se llama un ojo de pez, pues por eso los peces los tienen muy curvos. Y tiene una gran visibilidad del entorno. Los requisitos que yo suelo valorar en una caja estanca son que sea compacta, que no sea muy abultada, ni sobresalga nada de ella, que sea lo más compacta posible. Y con un buen sistema de cierre. Que tenga doble junta tórica en la tapa y en los mandos. Es decir, que no solo tenga una junta tórica, sino que sean dobles. De forma que si falla una, pues la segunda no va a dejar pasar la humedad. Que tenga suficiente número de botones para accionar los mandos principales, que son los que más vamos a utilizar. Hay algunas, ojo, que si te gusta trabajar en manual no te dejan. O sea, que tienes que mirar muy bien que la carcasa, por muy cara que sea, pues muchos fotógrafos humaninos trabajan en TTL y les da igual que salga oscuro. En fin, cada uno hace lo que puede. Hay quien le da importancia a la técnica y quien le da importancia al resultado. Pero las hay que te permiten manejarlo todo de forma manual, el flash, el enfoque, todo. Que las cúpulas y frontales sean de buena calidad, que el cristal sea de muy buena calidad. Ya que te estás gastando dinero ya en un equipo de este tipo, la calidad es importante. Sobre todo la fácil introducción y extracción del equipo en su interior. Porque hay algunas que necesitas hacer una carrera para meter aquello dentro de las guías que ajuste perfectamente. El espacio es muy reducido y todo tiene que ir al milímetro. Y a lo mejor, ¿qué voy a deciros yo? Pues si os habéis dejado el objetivo enfocado a infinito, no va a entrar. Tenéis que poner la mínima de enfoque y activarlo una vez que está puesta adentro. Bueno, pues que sea fácil introducir y sacar el equipo porque después de la inversión enseguida hay que sacar la tarjeta. En fin, después de secarse el equipo. La alarma de humedad acústica y luminosa. También suele ser importante. Que tenga dos conectores de flash, tipo TTL. Aunque no ponga ahí luego el flash en TTL. Pero se llama así, conector flash TTL o tipo Nikonos 5. La profundidad de amasión de trabajo. Bueno, encontráis algunas marcas como UK Germany. Una marca que fabrica carcasas más económicas, sobre 2.000 o 3.000 euros. Pero no la puedes pasar de 5, 8 o 10 metros de profundidad. Se han concebido para trabajar en pantanos, embalses, ríos, en agua dulce. O para planos a dos aguas. Y no te dejan hundirlas más. Es decir, que te las capan las prestaciones, pues ha cambiado un precio más asequible. Pero estas que estáis viendo, las acuáticas y todas estas, hasta 80 o 100 metros se pueden sumergir. Es decir, la limitación no va a estar en el equipo, sino en el buceador. Muchas veces. Bueno, y aquí vienen ya los monstruitos estos que vemos a veces en los libros específicos de fotografía subacuática. Esta cámara ya viene preparada para montar dos flashes. Ya veis que es otro sistema distinto a este porque los flashes ya pesan bastante. Fijaos la caja esta del SICAM, este flash que veis ahí de metal, pues esto ya pesa 3 kilos. Esto no podría con ello, ni fuera ni dentro del agua. Entonces ya son regletas y soportes con fricción. Es decir, que tú regulas en las juntas cuánto más o menos aprietas según el peso del flash que hay en el extremo. Bueno, hay una funda que veremos ahora en detalle para un flash de superficie, a la derecha. Tenéis una funda que se comercializaba antes y que ahora en América hay algún sitio que la comercializan. De forma que los flashes de manos pueden meterse ahí dentro. No es lo más recomendable por potencia, por prestaciones, por muchas cosas, pero bueno, existe la posibilidad. Aún así te vas a gastar, bueno, por lo menos la mitad de lo que te podría gastar con un flash de buenas prestaciones submarino. O sea que no siempre vale la pena. Bueno, pues ahora, gracias a esta segunda opción, que vamos a verla más en detalle, ya podemos afrontar el gasto de un equipo de buceo, de fotografía submarina para bucear con él, pues con una inversión razonable. Ok, estamos hablando de unos 400 euros para una cámara compacta que dispara en RAW con buenas prestaciones, unos 200 para la carcasa, unos 100 y pico para el kit de fibra óptica más la regleta y el flash sí que nos vamos a gastar más dinero. El flash nos puede costar 500 euros, 400 euros, por ahí. Vamos a ver parte por parte. Sobre la cámara, yo no compraría ninguna que no captara un fichero RAW. Es interesante luego procesar a 16 bits, porque ya os digo que la luz va a ser muy justa, no tenemos la posibilidad de subir ISO, como si tenemos con una reflex de las que hemos visto. Entonces, alguna foto puede que quede oscura. Un ambiente de profundidad, casi siempre nos va a quedar oscuro. Procesarlo a 16 bits nos asegura de tener menos ruido, no perder información cuando ajustemos la luminosidad. Sobre el tamaño del fichero ya es fácil encontrar por encima de los 12 megapíxeles. Entonces, bueno, no va a ser un problema, pero recordad que por debajo de 12 megapíxeles ninguna agencia las va a querer. La autonomía no suele ser ningún problema. Las baterías te duran mucho tiempo, más que tu botella. O sea que por ahí, bien. Eso sí, las baterías con el tiempo tienen un efecto de memoria y hay que ir reemplazándolas o tener dos y siempre marcadas. La primera que tienes, la más antigua, la marcas, pones vieja o primera o antigua, lo que queráis. De forma que sepáis siempre en qué orden las vais comprando y cuál es la que puede acusar más efecto de memoria. Entonces, si va a haber una inmersión que se augura prolongada porque vas a estar muy cerca de la superficie, pues te coges la más nueva que te va a durar más tiempo y tu botella también te va a durar más tiempo. Y si vas a hacer una profunda que va a ser menos tiempo, pues te puedes coger la otra. También es interesante porque las de superficie se pueden encadenar. Si tú estás haciendo fotos a dos metros de la superficie, puedes estar un tiempo ilimitado. Es decir, puedes tener en la orilla dos botellas, salir, cambiar una. No hay un efecto de descompresión ahí a esa superficie tan exigua. Entonces, pues tener varias baterías y poder salir, cambiar la batería de la cámara, volver a meterte al agua o comer algo o echarte una sistecita y luego seguir, bueno, pues está bien. Te permite también reducir mucho el peso y el volumen. Lo vais a ver en una de las fotos comparada a una carcasa antigua de fotografía clásica con una compacta actual y el peso y el volumen se reducen una barbaridad. Eso hace que sea mucho más manejable. Un equipo reflex no lo puedes meter en una grieta de dos palmos. No cabe físicamente con todos los mandos que lleva. Esta cámara sí. Tú bajo el agua puedes quitar esto, soltarlo, quitar esto y utilizar el flash de cámara dentro de una grieta en un macro muy cercano, muy próximo. Esto no puedes hacerlo con las otras. El precio, desde luego, pues fundamental. Luego, la versatilidad es muy grande porque tenéis aquí un zoom que normalmente es un 24-100 o algo, 150. Tenéis opción macro con un botoncito y la opción macro de estas cámaras te permite acercarte a menos de 10 centímetros del sujeto. O sea que en sí las prestaciones de la cámara son muy altas. De hecho, hasta que le saques, hasta que exprimas todas las posibilidades que te dé la compacta bajo el agua, es posible que pase un año y medio. Eso usándola muy intensivamente. Pero estas cámaras utilizadas muy bien, utilizadas al máximo de sus prestaciones, pues nos van a dar una duración de uso bastante grande. Luego, preocuparnos de ese acauple de lente conversora, de angular. En light view es una gran comodidad para encuadrar, tened en cuenta que las cámaras compactas tenían light view mucho antes que las reflex. Es decir, hace dos años, ninguna reflex tenía light view y muchas de las compactas tenían. Entonces, eso era una comodidad. Estabas buceando y estaba el tío de las reflex ahí con su pedazo de cámara ahí pegando la gafa al visor sin ver muy bien qué estaba haciendo y con la compacta, que yo era una delicia. No grababa vídeo mientras que la compacta así. Entonces, de repente decías, voy a hacer un clic de vídeo de estos chalados aquí buceando. Y haces un clic de vídeo y todo lo demás. Al salir, ¿qué has hecho? Pues has hecho vídeo. ¿Con esa birria? Pues sí, hace vídeo y es de buena calidad. Tenéis el flash incorporado, que las reflex no tienen. Es decir, un buceador que baje de una carcasa reflex, si no trae los flashes externos, no va a poder hacer fotos y tú sí. Tú llevas un flash incorporado. Tiene muchas limitaciones, pero tus macros próximos los puedes hacer, por ejemplo. Luego, la posibilidad de utilizar el flash externo con este kit que os he dicho antes, que es muy económico. Las operaciones de introducción y extracción de la cámara en la carcasa son de lo más simples. O sea, lo que es el manejo es de lo más cómodo y de lo más fácil. Abrir la carcasa es muy simple. Lleva siempre un sistema de seguridad, un botoncito de seguridad, que si no lo estás pulsando no puedes abrirlo. O sea, la apertura accidental es muy difícil porque con los guantes es imposible abrirla. No lo vas a poder abrir aunque quieras bajo el agua. Entonces, meter aquí una compacta es muy fácil. Lo vais a ver ahora en imágenes. Luego, además, el flash que lleva integrado en la compacta, ya sabéis que podéis sincronizarlo a todas las velocidades de obturación. O sea, podéis estar en una compacta, podéis poner un 2000V de segundo y el flash va sincronizando 2000V de segundo. Con las cámaras reflex o es un flash dedicado de la propia marca o no podéis. Bueno, todo esto son ventajas. Fijaros la diferencia de tamaño. Lo que veis delante es una carcasa bastante antigua, una NIMAR, de las primeras que salieron. Yo llevaba ahí dentro una FM2 y una FM con un 20 milímetros f3.5. Así como empecé yo haciendo los planos a dos aguas y todo esto. Muy incómodo cambiar los domos, los frontales. Y bueno, por lo demás, bueno, hacía el trabajo. Simplemente hacía el trabajo. Llevaba una rueda de enfoque, llevaba un disparador con palanca. Bueno, te acostumbrabas al equipo. Porque el equipo este, pues en cuanto lo estás usando días y día también, pues a la semana eres un maquina de manejar tu equipo. Y al lado es la primera, esta que os comentaba, la Fuji F700 con su carcasita. Veis que el frontal es así redondito, que le venía muy bien para adaptarle el angular. Y con esa cámara dice, pues muchísimas, muchísimas fotos submarinas. Lo pasé muy bien. Entonces, bueno, con este equipo que os propongo tenéis muchas limitaciones, pero esto que parece una desventaja no lo es tanto. O sea, todas esas limitaciones vais a hacer que lo supláis con vuestro estilo de hacer fotos, con la forma, conocer todas las limitaciones que tiene. Pero eso sí, hacer todo lo que puede, que no es poco. Este tipo de carcasas, lo normal es que se puedan sumergir hasta 40 metros. De 40 a 60. Más de lo que alcancemos nosotros. Nosotros, nuestras inversiones medias suelen ser de 18, 20, 25 metros. Y las más profundas, que yo recuerde, pues a lo mejor hemos rozado a los 50. Pero los fabricantes son muy prudentes. Te ponen 40 porque no quieren reclamaciones. Tú te metes a 50 y no pasa nada con la carcasa. Te ponen 40. Séptil Así que, pues, no lo tengo. Séptil Paras